Tú lo prometiste, dijiste escribiré Ha pasado mucho tiempo, no resistiré Mis amigos me preguntan, no sé qué decir Esta fiesta me atormenta, solo pienso en ti Me siento atrapada, alma engañada Pero enamorada, enamorada de ti Enamorada, enamorada, enamorada de ti Desilusionada, me siento engañada Pero enamorada Todas esas noches hablábamos de amor Jugabas con caricias suaves, luchando mi corazón Te escribo esta carta, loca esperanza Tuvimos y el rumor es cierto, me alejaré de ti Me siento atrapada, alma engañada Pero enamorada, enamorada de ti Enamorada, enamorada, enamorada de ti Desilusionada, me siento engañada Pero enamorada, enamorada de ti Amor fatal, más fugaz Besar tu piel, te echo de menos No puedo más De amor por ti Enamorada, enamorada, enamorada de ti Desilusionada, me siento engañada Pero enamorada, 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 enamorada de ti Desilusionada, me siento engañada Pero enamorada, 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 enamorada de ti Desilusionada, me siento engañada Pero enamorada, enamorada, enamorada de ti Enamorada, enamorada, enamorada de ti Diebe